La Pantera Rosa en... Guerra en Rosa Hola, vecino, hermosa mañana, ¿verdad? Un día como este alegra la vida, ¿no es así? ¡Hasta luego! Oye, la podadora que Harry está usando no la has visto en alguna parte ¡Claro! Esa podadora es tuya, ¿o no? Veamos, ¿desde cuándo se la atestaste a Harry? El verano pasado, ¿no es así? Yo creo que ya es tiempo de que te la devuelva Recuerda que es tu podadora, de nadie más Vaya, ¿qué clase de vecino tienes? La Pantera está preocupada por su inútil podadora Tuviste la intención de devolverla, ¿no es cierto? No tiene razón para enfadarse De un momento a otro irá a tu casa a reclamarla Sí, señor, ¿qué clase de vecinos tienes? Viene a recoger su ruidosa e inútil podadora ¿Verdad, vecino? Creyó que me iba a quedar con ella, ¿eh? En esta vecita no queremos gente como usted Así es que llévese su máquina cuanto antes ¿Qué más se le ofrece, eh, vecino? Oye, ¿no son tuyas esas tijeras de Harry? ¿Le pesaste a Harry las tijeras también? ¿Eh? Es un abusador Ya se dio cuenta de las tijeras Te las va a pedir No olvides que las necesitas mucho, Harry Hoy estuviste afilándolas una hora entera Esas tijeras te han dado mucho trabajo Y es justo que te quedes con ellas ¿Vas a permitir que te quite las tijeras también, Harry? Sería yo un tonto si lo hago Oye, espera un momento Harry no te pidió prestar las tijeras, ¿verdad? No te compliques la vida Es mejor que vayas a la cochera Y llévatelas Recuerda que son tus tijeras ¿Se le ha perdido algo, vecino? Oye, te diré en qué forma podrás ajustarle las cuentas a Harry ¿No te has fijado que una rama de su árbol está en tu propiedad? ¿Ya sabes a cuál me refiero? Es esa ¿Y cómo ensucia tu jardín? ¿Crees que él se atreverá a cortar esa rama? Será mejor que tú la cortes Anda Parece que se preocupa demasiado por el límite de su propiedad Oye No es tu casa la que estás arruchando, Harry Estoy de acuerdo, vecino Debemos dividir nuestras propiedades Recuerda que Harry no escatimará esfuerzos en proteger su propiedad Te aconsejo que construyas un muro En esa forma No tendrás la preocupación de que te roben terreno Aún las naciones tienen sus fronteras ¿Conoces el muro de Berlín, Harry? Tú pensarás que sólo se trata de un muro Pero es toda una fortaleza ¿Cómo puedes saber qué armas habrá tras ese muro? Harry Tú sabes que a él le gusta la guerra Así que debes defenderte cuanto antes Esto ya dejó de ser un juego Oh, Harry está actuando en serio ¿Qué broma es esta? Harry, ten cuidado Puedes perder la guerra en el primer disparo Oh Necesitas ayuda, Harry Y ahora mismo Antes de que empiecen los disparos Ha oído bien, señor Envíeme el batallón 48 Tú sabes perfectamente Que la mejor forma de sobrevivir Es atacar por sorpresa Dispara, soldado Ahora ¡Ahora! Dime ¿Por qué no entregas eso? Tapodadora Así se acabarán los líos ¡Ja, ja, ja!